Fíjese que pide nuestra ayuda porque padece una fuerte depresión que la hace pensar en quitarse la vida. Y es que la depresión, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es una enfermedad grave que afecta física y mentalmente. Puede provocar no solamente deseos de alejarnos de nuestra familia, de los amigos, del trabajo y de todo lo que nos rodea, sino además causa ansiedad, pérdida de sueño, del apetito, así como el interés de realizar cualquier actividad o hasta perder inclusive las ganas de seguir viviendo. Hay síntomas muy importantes que podemos detectar a tiempo para siempre poder echarle una mano a nuestros, a quienes nos rodean, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestro entorno. Bueno, yo lo que sí no quisiera que se repita es este tema o esta frase en alguno de ustedes. Prefiero dejar de vivir a seguir arruinando la vida de mis hijas. Así se siente Eunice. Piensa que lo mejor para ella es dejar de vivir porque se siente culpable de la mala vida que han tenido sus hijas. Asegura que ha hecho absolutamente de todo para ser una buena madre, pero ellas todo el tiempo le están reprochando por todo lo que han sufrido. Y la historia está fuertísima, pero obviamente Eunice no precisamente ha sido la culpable de que todas estas cosas hayan ocurrido en su vida. Vamos a conocer su historia. Toda la vida he luchado para que mis hijas tengan una familia que yo nunca tuve, que perdí desde que yo estaba muy chica. El día de hoy mis hijas me reprochan que las haya dejado, que las haya abandonado, que no estaba con ellas. Pero pues yo tenía que trabajar para poder darles lo mejor que pude. Pues yo quiero decirles que las amo, que los amo, que pues yo lo único que he querido es poder darles lo mejor que puedo y creo que ustedes lo saben y pues yo voy a seguir luchando con ustedes hasta el último día de mi vida. Eunice, me te pregunto cómo estás mujer. Depresiva, angustiada, desesperada. ¿Por tus hijas? Por mis hijas. Te presento a Nora Favela, es tanatóloga, psicóloga y nuestro abogado que es Mario Herrera. Buenos días. Mucho que hablar. ¿Tienes problemas de alopecia? Sí. Sí. ¿Provocadas por el estrés? Por el estrés, por todos los problemas que tengo. ¿Te estás atendiendo clínicamente? No. ¿Estás yendo al doctor? No. ¿Por qué no? Porque el mayor tiempo me la paso trabajando. ¿En qué trabajas? Soy enseñadora de calzado. Es un oficio que, bravo por ti, honorable y que además se ha perdido mucho, sobre todo a raíz de la pandemia, muchísimas personas pues ya, como no salían a la calle ahorita, ya está un poquito, poco a poquito volviendo a la normalidad, pero uno de los oficios que se vieron golpeados fue precisamente ese. Sí. ¿Qué hiciste durante la pandemia? ¿Cómo sobreviviste? Pues igual seguir trabajando, obviamente, pues me tenía que levantar más temprano. ¿Ya tienes tus clientes? Sí. ¿Sí? Sí. O sea que cuando se quiere se puede, ¿verdad? Sí, exactamente. Eunice, entonces, ¿de dónde salen? Mira, ahí te estamos viendo chambeando. Las botas, duras. Oye, ¿cómo, cómo, cuánto cobras por botas? Pues regularmente se cobran 30 o 35 pesos. Mira, y las quedan como nuevecitas, ¿verdad? Sí. ¿Dónde, dónde estás exactamente? En el mercado de Xochimilco. Ah, mira, cerquita de aquí. ¿Tú quedaste huérfana a los nueve años de edad? Sí. ¿Y tienes 10 hermanos? Sí. Primero se va tu papá y luego tu mamá. Enseguida se va mi mamá. A los dos años. Ajá. Ustedes son 10 hermanos y sé que los repartieron con los familiares, con los tíos. Sí. ¿Con quién te tocó estar a ti? A mí me tocó con una tía que tenía, ya sus hijos ya estaban grandes. Ella se dedicaba a vender este dulce cristalizado. Según había acordado que me iban a seguir mandando a la escuela. ¿Y ya no? No, ya no fui porque mi primo, uno de mis primos me violó, abusó de mí. Entonces. ¿Tenías 10 años? Ajá. ¿Cuántos años tiene tu primo o tenía tu primo? 18 años. Entonces. ¿Qué hizo tu tía? Nunca le dije nada directamente a ella. Yo simplemente seguí yendo a la escuela, pero yo cambié mi conducta en la escuela. Yo era una niña que llevaba puro 10. A mi madre le di la dicha de ir a recoger un diploma al Palacio de Bellas Artes. ¡Guau! Por mis calificaciones en ese tiempo. Entonces, pues yo, mi meta era ser doctora o enfermera, pero... ¿Tienes 42 años? Sí, muere mi mamá. Mujer, te digo que tienes 42 años para recordarte que todavía es tiempo, ¿eh? Sí, de hecho... Eres joven. Ahorita me metí a estudiar, a terminar mi primaria. ¡Ay, qué bien! Estoy a un paso de terminar mi secundaria junto con mi hija. Ajá. Este... Y pues espero lograrlo, ¿no? Solo que ahorita, pues, por cuestiones económicas, pues no lo he podido hacer. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar, porque, este... Pues tengo una pareja, este... Pago renta. Pero, ¿cuánto te cuesta cursar la primaria? No, la primaria no la... Digo, la secundaria, perdón. Tampoco la secundaria, sino que se viene la prepa, este... Se viene... He preguntado en cursos de enfermería. La prepa te la voy a pagar yo. Gracias. ¿Eh? Gracias. Y en línea, y te la vas a echar rapidísimo, en unos cuatro meses, ¿no, Andrés? Más o menos cuatro meses, te la puedes echar, porque además, digo, apelando a tu gran inteligencia, pues hay que hacerlo ahora. ¿Graduación o qué? Equipo, ¿graduación? ¡Sí! ¿Quién se mocha con los tamales? ¡Ja, ja, ja! ¡Otros tamales! ¿No? Mira, Nora, ya. Aquí te hacemos tu graduación, ¿te parece? Sí, gracias. Levanta un poquito ese ánimo, mujer. Hay que levantar el ánimo. En verdad, yo te apoyo con la prepa con mucho gusto y de corazón lo hago. A personas como tú, hay que apoyarlas, por supuesto, e incentivarlas para que sigan adelante. Y que el día de mañana, ya con la prepa, estudias enfermería y, bueno, hasta chamba, ¿eh? Andas encontrando. ¿Sale? Sí. Bueno, a ver, vamos a lo que venimos, porque tenemos que sacarte de donde estás. Y donde estás no es un lugar nada padre. Es un lugar en el que muchas personas pudieran reflejarse y pudieran encontrarse en estos momentos. Y por eso es que aceptamos historias como esta, para aprender de ellas y tener esas herramientas necesarias público para salir adelante. Por eso tenemos grandes especialistas, grandes abogados para arroparnos, para cobijarnos y sumar. A ver, ¿fuiste abusada sexualmente a los 10 años de edad? Sí. Afortunadamente, no saliste embarazada. No. Pero tuviste que seguir con tu vida y luego te embarazas a los 15 años y pierdes a tu hijo. A raíz de ahí me voy a la casa de otra de mis tías. Yo estaba estudiando en la primaria y mis primas iban conmigo. Pues yo empecé a portarme agresivamente en la escuela. Mandaban a traer a mis tías y a mi tía o cualquiera y no se presentaban. Entonces, bajé mis calificaciones. Una de mis primas se acercó y me preguntó qué me pasaba. Yo en ese momento le dije que me habían violado, que mi primo me había violado. ¿Se lo contaste? Sí, me llevó a su casa. Entonces, mi tía me hizo caso, me creyó. Fuimos a la delegación, se levantó el acta. Pero no le pusieron a hacer nada a él porque... ¿Por qué? Pues ya no supe yo, la verdad, yo ya no me enteré de por qué. Ya hasta que... ¡Qué extraño! ¿Cómo no van a poder hacer nada y además atender la denuncia de una menor de edad? Tenía 15 años. Voy a una pausa rapidísima y regreso contigo para seguir platicando porque esta historia... ¡Ay, Dios! De pronto uno no entiende cómo se repiten y se repiten y se repiten este tipo de patrones que son tragedias. Porque las dos hijas de UNICE también pasaron y vivieron la misma historia que vivió ella de diferentes formas, pero casi en las mismas edades. Regresando de la pausa comercial, vamos a conocer a la primera de ellas, que es Beatriz, hija de UNICE, la mayor de ellas, de apenas 20 años de edad. Mayor, ¿eh? La otra tiene 18. Regreso. Los leo, ¿eh? Código QR. Ay, 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 es válido, claro que es válido, es válido sentirse mal, es válido deprimirse, es válido pensar que no hay salida para muchas cosas, pero no es válido decir, prefiero dejar de vivir que arruinar la vida de mis hijas, porque yo no creo que la hayas arruinado, no yo que ya leí tu historia, UNICE, y bueno, nos quedamos en que tu hijo mayor es agresivo, tiene problemas serios, el papá de ese hijo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se fue a Estados Unidos? Se fue a Estados Unidos, fallece en Estados Unidos. ¿Lo matan? Este, pues, creo que sí, no lo supe bien yo, porque yo a mí con él... ¿Quién te avisa que...? Su hermana de él, me avisa después, porque yo perdí contacto de él, yo como... ¿Supo que fue papá? Sí, supo, de hecho... ¿Se hizo cargo del niño? Sí, no, al 100% cuando estaba aquí, no. Pero te apoyó. Ajá, sino que ya después él decide irse para Estados Unidos, y a mí me busca su papá de mis hijas, me dice que iba a cambiar, mi hijo ya tenía tres años, no estaba registrado aún. Uy. Este, me dice eso, yo quería que... Yo creí que con él íbamos a tener una estabilidad económica, tanto mi hijo como yo. Entonces, este, me junto con él, salgo embarazada de mi hija. ¿De Beatriz? Sí, de Beatriz. Empiezan las agresiones nuevamente, tanto conmigo como con mi hijo. Pues yo dije, no, no me puedo ir. Yo tenía miedo a no poder sacarlos adelante solos, ¿no? Y aparte de eso, este, pues empiezan los problemas con mi hijo, porque pues toda la violencia que él me hacía, mi hijo lo... ¿Lo repetía? Pues no, no lo repetía conmigo, ¿no? Pero sí sufrí un trauma muy feo, este, no podía hablar. Tenía cinco años, iba al kinder y a veces, aún así, todavía sí le cuesta trabajo. Es como si fuera un niño chiquito que está aprendiendo a hablar. Todavía tiene muchas trabas. A ver, ¿cuándo te diagnostican a tu hijo con toda esta serie de problemas? A los cinco años. ¿Y te dicen que así nació? No me... ¿O pueden ser producto de algún trauma que sufrió más pequeño por esa vida que llevaron? ¿Qué te dicen? Que puede ser por el trauma, que puede ser por, este, por todo lo que pasó, por todo lo que veía, porque a él le tocó ver cuando su papá de mis hijas me pegaba. Y yo, pues, yo muchas veces también fui agresiva con él, porque yo de la desesperación, de la angustia de que cómo me trataba, de que a veces tampoco me ayudaba con los gastos de mis hijos. Yo tenía que trabajar. Aún estando con él, yo me iba a trabajar en casa. ¿Y dónde se quedaba el niño? Sí, iba conmigo. Yo sí, en parte estaba en el kinder, y ya cuando salía del kinder yo iba por él. A ver, aquí vamos a dar una pausita, un paréntesis, Nora, porque yo sí quiero dejar bien claro la importancia que tenemos como padres de no permitir y, sobre todo, tener mucho cuidado en que cuando este tipo de cosas sucedan, primero, no las debemos de permitir, pero si está sucediendo, que no andan ahí los niños presentes, ¿cierto? Sí, claro. Primero, Rocío, si me permites, quiero decirte que no eres culpable de lo que pasó, que estamos aquí para apoyarte, para escucharte en la medida que puedas hacerlo, y que lamento mucho lo que has vivido. Estoy viendo y observando duelos múltiples y es una situación que no se ha elaborado y que hay mucha culpa en ti. Sí, vamos a estar trabajando durante el programa para poder ser asertivas en tu caso, pero sí es importante decir lo que estás comentando, Rocío. Somos modelos a seguir para nuestros hijos, somos referentes, y si nosotros hacemos y somos violentos, violentamos a nuestros hijos, es lo mismo que van a replicar en sus relaciones interpersonales. Son nuestro espejo, somos espejos de ellos y son nuestro espejo también. Entonces, ¿nace Beatriz? Sí. ¿Y el hombre se calma o no se calma? No, no se calmó. ¿Y por qué seguiste con él? Porque yo quería que mis hijos crecieran en un hogar donde yo no lo tuve, donde yo no perdí, porque yo también crecí sin mi papá. ¿Pero fue hogar ese? Pues realmente no, no. Por eso, al final de cuentas, yo terminé saliéndome de ahí. ¿Terminaste huyendo? Sí. Ya con las dos nenas y tu hijo mayor. Sí, porque... Las dos nenas son de ese señor. Ahora, si esto es difícil y duro, no he escuchado todavía lo peor. Beatriz es abusada sexualmente también. Ajá, pero antes... ¿A los cuántos años de edad? Este, a los... a los 10 años. Y Noemí también. Sí. La de 18. Sí. Solamente que ella a los 5 años de edad. Ajá. Se vuelve a repetir la historia. Exactamente. Y hay traumas severos, importantes, en las dos jovencitas. Sí, tanto en las dos como en mi hijo. A raíz de que yo me separé de su papá de ellas, yo seguí llevando a cabo el tratamiento de mi hijo, pero ya más adelante ya no pude. Por cuestiones se viene la violación de mi hija, se viene... ¿Supiste quién fue? Sí. Sí, supe quién fue. ¿Denunciaste? Eh, no. ¿Por qué? Porque yo pedí en ese momento la ayuda de una patrulla, nunca llegó. Esa persona se desapareció de acá, se fue a vivir a otro lado. Hoy en día ya sé dónde está, ya sé dónde se encuentra. Es... a ver, hasta ahí. Beatriz tiene 20 años. Sí. A los 10 ocurrieron estos hechos. No quiero ni siquiera repetir la palabra. Pregunta para nuestro licenciado, para Mario. ¿Ya prescribió este delito? Porque la señora sabe dónde está. No. Los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad no prescriben. Independientemente de cuándo hayan sido, va a tener el derecho de hacerlo, puesto que causan un trauma mayor al propio delito. Ok. O sea que, en palabras llanas, ¿entendiste? Sí. ¿Qué quiso decir? Que aún lo puedo hacer. Así es. Inteligente eres mujer. Así que, desde hoy la promesa es a reactivar esa inteligencia, ¿ok? A todo lo que da. Y en casa igual. Si conoce a alguien que haya sido víctima de abuso de cualquier tipo, y especialmente sexual, pues, sepa que no prescriben este tipo de delitos tan graves e importantes. Déjeme, bueno, no, antes de poder ir a la recomendación, yo lo que quiero hacer es pasar, por favor, a Beatriz Producción para conocerla y, sobre todo, que esté presente en esta plática, que es sumamente importante que conozca sus derechos y lo que todavía puede hacer legalmente y psicológicamente. Nadie más que mi mamá es la culpable de la mala vida que hemos tenido mis hermanos y yo. Soy abusada sexualmente y nadie más que mi mamá es la culpable. No estuvo mi mamá para apoyarme ahí y yo me sentí abantonada. Nadie más que mi mamá sabe que ella no necesita de ningún hombre. Ella puede sola. Ella no necesita que le estén golpeando y que le estén humillando. No sé por qué le gusta esa vida. Bienvenida, Beatriz. Me gusta, me gusta lo que acabas de decir en tu presentación, en la pequeña capsulita en tu baile, ¿eh? Gracias. Pero yo quiero regresar contigo preguntándote, que me respondas lo que te voy a preguntar ahora. Ella, tu madre no necesita de ningún hombre y mucho menos que la golpee. Así es. ¿Tú necesitas de tu madre y tu madre crees que necesite de ti y de tu hermana también? Déjame ir a una recomendación. Eso me gustó. Importantísimo la comunicación, ¿no? Entre familia, ¿cierto? Cierto. ¿Tú todavía no tienes hijos? No. Ni tu hermana tampoco. No, tampoco. También perdieron bebés, ¿cierto? Sí, tuve dos abortos. Sí, lo sé. Y lo lamento mucho. Bueno, fueron dos pérdidas. Y respecto a la pregunta que me estaba haciendo, yo creo que si nos necesitamos, solo que se repite el mismo patrón que le pasa a mi mamá. ¿Por qué crees que se haya repetido el mismo patrón? Nos abandonó. ¿Ella las abandonó? Se fue cuanto más la necesitaba. A mi hermana le diagnosticaron un hematoma cerebral y ella se fue. Entonces ella me encargó. No, nunca me fui, solo me iba a ir a trabajar. Ella me encargó con unos vecinos y no se quiera. Y ellos abusaron de ti. A ver, Beatriz, me sé la historia. Y créeme que lo lamento mucho. Pero yo sí te tengo que decir y corregir un poquito ahí. Porque a lo mejor lo que tú tienes como entendido y ya como una verdad, no es así, mi vida. Tu mamá, como bien nos compartió la historia, lo que tuvo que hacer a falta del apoyo del padre de ustedes o de alguna pareja o de alguien más que pudiera ayudarla, respaldarla, no solamente con alimento, sino con el cuidado de ustedes, pues tuvo que salir a trabajar. Como muchas madres y muchos padres lo hacemos todos los días, ¿cierto? Y ella desafortunadamente confió en alguien más. En este caso confió en unos vecinos que, Dios mío, de verdad, que de pronto el chamuco se suelta y yo no logro entender cómo pueden existir este tipo de mentalidades tan diabólicas, unas mentes torcidas, unas mentes que a quién se le ocurre voltear a ver a una niña de 10 años con ojos... Dios mío, qué distorsión, qué enfermedad tan importante, ¿no, Nora? Sí, yo creo que aquí, retomando primero el punto, algo que no se resuelve se repite. Pero por eso están aquí, para resolverlo y cortar esto. Esto se trabaja mucho en constelaciones familiares, estas transmisiones transgeneracionales y situaciones bien traumáticas que se repiten y se replican. En la situación del agresor, del violentador, del violador, muchos de ellos, Rocío, fueron violados. Venimos. Vuelvo a lo mismo, no se repite, no se habla, no se trabaja. Y sobre todo, cuando no hay vínculos de afecto, este apego seguro, pues crecen personas que no están tan sanas mentalmente. Así es, ahora, con esto te queremos decir que tu mamá no es que haya provocado nada. Y yo creo que tanto tú como tu hermana, ¿creen que lo provocó tu mamá? ¿O que se dio porque tu mamá lo permitió? Se dio porque mi mamá lo permitió. No, yo nunca lo permití, no, yo tenía que trabajar. Yo vuelvo a retirar algo, Rocío, este... Yo me tuve que... Tenía que trabajar porque yo tenía que cargar con los gastos de la escuela, de la renta de donde yo vivía. Descuidé a mi hijo, ya no le seguí, lo seguí llevando a su tratamiento porque ya no me alcanzaba el dinero. Él tiene que tomar un medicamento controlado que es muy caro. Entonces, a raíz de eso, pues también nos agredía mucho él a nosotras. Este, no lo he podido así controlar mucho. De repente, apenas Antier me pegó por lo mismo de su falta de su medicamento, de que no he tenido para seguir con su tratamiento. Trato de hablar con él. Yo me siento culpable porque siento que es mi culpa. No puedo decir que... No puedo, me dice la gente que lo demande, que lo mete a la cárcel, que lo corra de la casa, pero no puedo. No, 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 a ver, no, es que no, ese es el camino, ¿no? ¿Cómo vas a demandar a un enfermo? O sea, es alguien que no está en condiciones mentales ni físicas. Este, es una forma inconsciente de reaccionar, ¿no? Es que el día de hoy... No puede estar sin medicamentos si lo requiere. ¿Y lo está? Lo he tratado de hacerlo, que sea una persona normal, porque... Aceptar. Pues, yo quiero que... Bueno, yo quiero que mi hijo se centre, que sienta que lo necesito, que no es su apoyo. A ver, Eunice. No tengo que trabajar en un bicitaxi. Eunice. Sabe, bolear, bolear conmigo de repente cuando... ¿Tu hijo? Sí, mi hijo. Pero él necesita atención psiquiátrica. Y necesita atención médica. Yo creo que hay que considerar, tú eliges, porque tú eres la mamá, y obviamente lo tendrás que hablar con tus hijas, que realmente reciba atención psiquiátrica. Sí, pero es que no es el único que agrede. O sea, mi mamá siempre busca personas, sus parejas son unos golpeadores, lo humillan, la trata mal. ¿Quién te golpea, mujer? Oye, ¿sabes que puedes todavía denunciar a tu agresor? ¿Sabías? No. Todavía, todavía lo puedes denunciar, porque es un delito que no prescribió. Lo comentó Mario antes de que entraras al foro, ¿cierto? Sí, aquí hay algo muy importante que debes saber, Beatriz. Tú eres una víctima de un delito, y como tal debe ser tratada. Existe una comisión especializada de atención a víctimas de este delito, y se atiende a las mujeres de una forma especial. Tu delito no prescribe, puesto que eras menor de edad, y este tipo de delitos es tan fuerte el trauma que te causaron, que nunca va a prescribir. Yo sé que es difícil entenderlo, porque nos genera recordarlo, y a veces es horrible revictimizar este tipo de hechos. Pero las instituciones ahorita son sólidas, y te ayudan a encontrar al agresor, hacerte justicia, que es muy importante, que esa persona no siga abusando de chicas como tú, o de niñas de 10 años que están siendo violentadas. Y es lo más importante, que le puedes ayudar a otras niñas a que no pasen por eso. Niñas y niños. Porque por lo que tú pasaste, debe ser un negocio. Entonces, es muy importante que ayudes a los demás, y denuncies. Y después, hay unas instituciones que te van a apoyar de por vida. Yo te lo recomiendo de frente. ¿Y por qué está diciendo Mario que puede ser un negocio? ¿Lo quieres denunciar? Sí. Mi vida. Este es un foro donde venimos a contar nuestras vidas que no son perfectas. La vida de nadie es perfecta. Si quieres llorar, puedes llorar. Esta es tu casa. Y no venimos ni a señalar a nadie, ni venimos a juzgar las vidas de nadie. Venimos a hermanarnos, a vernos como uno solo. ¿Sí? Gracias. Tienes que entender, Beatriz, que tu historia en este momento está tocando fibras muy sensibles a través del televisor. Así como toca las mías, ese aparatito es mágico. Y quienes están sentados del otro lado son seres humanos y les estamos transmitiendo energía, emociones. Y los estamos mimetizando con nosotros. Estamos haciéndolos empáticos con el dolor que estás sintiendo. Créeme que ellos pueden sentir tu dolor a pesar de que no te conozcan. Y habrá muchísima gente que esté pasando por la misma situación que tú y que ahorita está con una esperanza enorme y hasta habrá sentido como un alivio y una paz en saber que puedes hacer algo. Que puedes denunciar a tu agresor y que se va a hacer justicia. Para eso estamos aquí. ¿Sí, Beatriz? Déjame hacer una pausita rapidísima y regreso para que Nora pueda hacer su comentario que me está diciendo. Yo quiero hablar y normalmente yo pimponeo rápido, pero tengo que cumplir compromisos comerciales afortunadamente y regreso después de ellos para seguir platicando con Beatriz. Y por supuesto, para ahora sí conocer también a Noemí, 18 años. Ella fue abusada a los 5 años de edad. ¿Por quién? Se lo cuento después de la pausa. No se vayan. Antes de retomar con Nora, rápidamente voy a recapitular un poquito acerca de lo que dijo Mario. Que con tu denuncia puedes frenar lo que pudiera ser hasta un negocio. ¿Por qué? Porque a los 10 años de edad, cuando Unice deja al cuidado de otra persona, de un vecino, por supuesto enfermo, a su hija, Beatriz, para hacerse cargo de su hijo, Beatriz es llevada a otro lado. Esa situación pasó porque mi hija, Noemí, cae en coma. Le detectan un hematoma cerebral. Estuvo un mes y medio en coma en el hospital infantil materno de Xochimilco. Y tuviste que dejarla al cuidado. Los dejé, los dejé, los dejo. Yo estoy con Noemí en el hospital, a mí me hablan y me piden permiso para llevársela, les digo que no, se la llevan. Ya cuando llego... Ah, no dice tu consentimiento. Y aún así se la llevaron. Ajá. Llego a la casa y... ¿Dónde te llevaron? A Tlaxcala. Y ahí abusaron de ella. Entonces, ahí es cuando Mario dice, pudiera tratarse de que tu denuncia dé con un posible o probable negocio de trata de blancas. Una red de trata que se sabe que Tlaxcala tiene, por denuncias propias, la red de trata de blancas más grande del país. Entonces, es de ahí de donde tomo esta visión. Es muy importante denunciar porque se está tratando de acabar con esta red de trata. Y empieza desde los cuatro años hasta los catorce años la venta de menores. Así que tu denuncia más importante... O sea, ya era importante porque se trata de ti y te hicieron daño. Con esto, ¿tú tienes idea cuántas personas más pueden salvarse gracias a ti? Espero que... Pero ya no, ya no sé. Trata de personas, es un delito. Bueno, perdón. Grave, sí. Ya no se hizo la denuncia porque ella llegó muy mal de Tlaxcala. No importa, mi vida. A ver, ni vamos a entrar en detalles. No importa si se hizo ya o no se hizo porque ya el hubiera no existe. Lo que vamos a hacer es actuar ya. O sea, actuar conforme a la ley y saber que puede hacer valer sus derechos. Y está dispuesta a denunciar. Dejarle en claro a ella que se dé cuenta de ella que no se hizo la denuncia porque ella lo vio. Ella en cuanto llegó, yo la vi mal, la llevé al psicólogo, anduve buscando ayuda, fui hasta el búnker. En el búnker nos dieron una contestación muy fea. Me dijeron que no procedía porque mi hija se ha ido por su propia voluntad. ¿Tú culpas a tu mamá de eso todavía? Sí. ¿Y lo que te está diciendo de alguna forma no te sana un poquito? ¿No te da una respuesta? Es que si ella me hubiera dejado con personas de confianza... Mi vida. Yo no hubiera pasado por eso. Créeme, que si ella no dio el consentimiento y ellos aprovecharon el momento, no fue la culpa de tu mamá. Pero mi mamá dice que ella ocupó todo su tiempo trabajando, pero yo ni siquiera pude terminar la primaria. ¿Pero la puedes hacer todavía? Pero también... ¿O no? Reconoce que no fue nada más eso, sino que sale del psiquiátrico, se junta con una persona, ella sale con traumas todavía más severos, con crisis nerviosa, le piden igual el medicamento controlado, medicamento para la ansiedad... ¿Tú tienes que estar medicada? Ya no. ¿Se supone? ¿Ya no? Ya no. ¿Segura? ¿Te trataron? Sí, durante seis meses, pero yo no quería estar ahí, yo quería estar con mi mamá. ¿Ahí está tu mamá? Pero ella me dejó, me dejó en el psiquiatra. Pero no, no, a ver, si te dejan en un psiquiátrico es por ayudarte. Es como queremos hacer con tu hermano si tu mamá no lo permite, ¿ok? Pero yo creo que sí hay mucho que perdonar entre ustedes dos, Beatriz, para poder seguir avanzando. Tu mamá sigue viva y la puedes aprovechar. Pero muchas veces ha intentado suicidarse ella misma. Sí, ¿y sabes por qué? ¿Tú por qué lo hiciste? Porque fui abusada. ¿Y ella? También. Estás hablando de otra víctima igual que tú. Son exactamente, vivieron lo mismo en diferentes tiempos. ¿No lo puedes entender? Pero es que si no le gusta eso, ¿por qué sigue con hombres que las golpean? Porque muchas veces se vuelven codependientes. Muchas veces el cerebro, que es algo bien loco de explicar, creen, el cerebro de algunas personas creen que se merecen esos golpes y que se acostumbran a esos tratos. Hay personas, Beatriz, que solamente han vivido eso, que no viven un abrazo, que no viven una caricia, que no viven unas lindas palabras, que no son cuidadas por nadie. Entonces creen que la vida es así y buscan a ese tipo de personas, ojalá atraen a ese tipo de personas. No es correcto y para eso estamos aquí. Ahora, es tu mamá, eres su carne, ¿verdad? Y algún día serás mamá. ¿Tú crees que no le duele? ¿Tú por qué crees que está aquí? Porque todo lo que les ha pasado a ustedes le duele como si se lo hubieran hecho a ella o peor. Una víctima más publicó, Noemi, 18 años de edad. Adelante. Pues he intentado entender a mi madre, ella nunca estuvo con nosotros y aunque el daño ya esté hecho, no puedo hacer nada. Lo único que hemos heredado es la maldita mala suerte de mi madre, porque fuimos abusadas sexualmente y al igual que ella hemos perdido a nuestros bebés. Realmente nunca le interesó el bienestar de nosotras. Con eso quería borrar el olvido en el que nos tenía. ¿Cómo estás? Pues la verdad, mal. Molesta con mi mamá. ¿Molesta? Yo no, con tu mamá no. Pero sí, de pronto, soy una persona muy sensible, lo tengo que confesar. Y no, o sea, soy, me es muy fácil conectar, muy fácil. Y a veces yo misma me reclamo y me chicoteo porque mi interés y el afán de mi posición aquí es darles fuerza y ayudar y buscar herramientas para poder estar mejor siempre. Y por eso tenemos grandes especialistas y nuestra... Me queda clarísimo que mi misión siempre ha sido servir y lo hago con mucho amor. Y no me gusta llorar, pero... ¿Sabes qué me viene a la mente? Escuchando la historia de ustedes que dices, Dios mío, una desgracia ya. Pero que se repita, y aparte se repita en la misma familia, no se vale. ¿Cierto? Cierto. Pero algo tenemos que hacer, mujer. Y tenemos que aprender. Mira, ni nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ni nos vamos a quedar en el suelo, ni nos vamos a quedar lamentándonos la existencia de a ver qué carambas va a ser la vida con nosotros. No. La vida va a ser lo que nosotros queramos que sea. Y yo creo que ya fue, ¿no? O sea, yo creo que ya es justo. ¿Cierto? Cierto. O sea, ¿cuántos años tienes? Dieciocho, mi vida. Y ya perdiste un bebé. Sí. ¿Pero quieres ser mamá? Sí. Y seguramente te van a dar la oportunidad de ser mamá. ¿Verdad? Pues sí, en algún momento. Sí se presta, sí. ¿Te lo mereces? ¿Por qué no? ¿Hace cuánto perdiste a tu bebé? Hace un año. ¿Y por qué lo perdiste? Porque me fue a vivir con mi suegra y pues me trataba mal. Me hacía lavar la ropa, cargar cubetas. ¿Otra vez violencia? Tu suegra es la mamá de tu actual pareja. ¿Y qué dice tu pareja de todo esto? No dice nada. ¿Cómo que no dice nada? La verdad, no, corrección, no es mi actual pareja. ¿Sufres violencia? No. La verdad. La verdad. ¿Sí? No. No. ¿Por qué las dos deciden irse a vivir con la mamá? ¿Después de la pausa? ¿Me lo cuentan? ¿Sí? ¿Estás enamorada? Sí, de mi pareja. O más o menos. De mi pareja enamorada. ¿Y te respeta? Sí. ¿Y la suegra? La suegra también. ¿Ya te respeta o es otra suegra? Es mi suegra otra. Ah, ¿no es la que te hacía cargar las cubetas? No. Yo pensé que era la misma, dije, Dios mío. No. ¿Cómo? Déjenme ir a una recomendación y regreso ahorita. Se me quedan viendo Eunice como muy intrigada, ¿verdad? Sí. Soy de carne y hueso, Eunice. Siento más de lo que te puedes imaginar. No es normal, pero tristemente es muy común. Y hay que denunciar y no hay que espantarse, ni hay que paralizarse, ni tener miedo, porque también eso inmoviliza, ¿verdad? ¿Tienes miedo? Sí. ¿De qué? Yo quiero vivir feliz con mi mamá y con mi hermana. Pero, ¿de qué tienes miedo, mi vida? Cuando hablo de denunciar, sus ojos como que se distorsionan. O sea, ¿tienes miedo de enfrentarte con la persona que te agredió? Sí. ¿Sí? ¿Es necesario el careo, Mario? Aquí entiendo muy bien el sentimiento por el que está pasando. El proceso de la denuncia es difícil, puesto que se hacen pruebas psicológicas, psicométricas, más la denuncia varias veces. Entonces, una vez que se encuentra al agresor, se le tiene que hacer el careo, ¿no? Sobre todo porque es mayor de edad. Ella puede estar en su derecho y reservarse, pero esto, como siempre, puede ser un elemento para que las otras personas salgan. Aquí es importante destacar que es una red y están muy bien organizados. Entonces, pasos firmes en caso de que quiera denunciar. Si es necesario, yo les acompaño a denunciar y les ayudo en todo lo que necesiten, porque aquí vamos a estar de instituciones ciudadanas como instituciones de gobierno y la fuerza del Estado, porque es una red muy grande. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Así que el miedo, a un lado. A un lado. No hay miedo. Hay que hacer justicia. Y la justicia la tenemos que no hacer por mano propia, sino apoyarnos en la ley. Y mira, Mario es un gran abogado, así que apoyarse en él. ¿Sí? Sí. En tu caso, ¿conoces o sabes quién fue tu agresor? ¿Sabes dónde está? No, no recuerdo. No recuerdas. A los cinco años pasó esto. Y esto te trajo otras cosas y otras consecuencias. Desafortunadamente, sí. ¿Cómo es que decides dejar a tu expareja, el que tenía la mamá que te obligaba a cargar cubetas y que...? Porque yo decidí irme a vivir con mi mamá. Mi mamá fue por mí. Ah, ¿fue por ti tu mamá? Sí, mi mamá fue por ti. O sea, que les queda claro que su mamá, de que las ama, las ama. Sí. ¿Y tú amas a tu mamá? A pesar de todo, sí. A pesar de todo. ¿Qué es a pesar de todo, Noemí? A pesar de lo que he vivido. Ajá. Sí, sí la amo. O sea, parte de ti la ama y parte de ti la culpa. Sí. Como tu hermana Beatriz. Es que yo creo que no tendría por qué guardarme rencor más ella, porque ella se fue desde a los 13 años con su novio. Estaba en la secundaria. Yo no estuve de acuerdo. Ahí fue la primera vez que yo me intenté suicidar, porque me dio mucha tristeza. Yo tenía toda la esperanza de que mi hija estudiara. Yo, por todo lo que pasó, por cuando estuve en coma y todo eso. Entonces, yo quería que ella estudiara, que fuera alguien en la vida. Ella tenía la idea. ¿Querías o quieres? Quiero. Ella me dice que quieres ser enfermera. Entonces, yo... Igual que tú. Ajá. Entonces, yo así como que... Yo dije, bueno, ella lo va a hacer, ¿no? Yo la voy a apoyar. Se metió a la escuela de enfermería. Oye, perdón, pero me pasó aquí un tráiler en la cabeza de repente. ¿Quieres ser enfermera tú? Ajá. ¿Y tú también? Sí. ¿Tú qué quieres ser, Beatriz? Yo quiero ser veterinaria. Me gustan mucho los animales. Salvar vidas. ¿Y por qué la palabra suicidio pasó por la mente de todas ustedes? Bueno... Si quieren salvar vidas. De mí, porque yo me sentía... Yo me siento fracasada como madre. Siento que fracasé, que no he hecho lo correcto, ni tanto con mi hijo, ni tanto con mis hijas. A ver, lo correcto es cuidar a los hijos. Y cada hijo requiere de ciertos cuidados, dependiendo de las edades y las necesidades de cada uno. Es que a mí me hubiera gustado tener una pareja, me hubiera gustado que su papá de mis hijos fuera diferente, que en lugar de estar con otra persona me dijera, ¿sabes qué? Vamos a luchar por nuestros hijos, vamos a echarle ganas. Eunice, tienes 42 años. Todavía se puede. Y ahorita vamos a entrar todavía más en materia, porque Beatriz dice... Es que yo no entiendo por qué ella siempre busca a alguien que la agrede. Ahorita vamos a ir hacia allá. Ahora, pero escúchate, por favor, ¿te hubiera gustado? ¿Te hubiera gustado que tus hijas fueran otras personas? Sí. ¿No las que son? Bueno, no, yo las amo... ¿Cambiarías a tus hijas por otras hijas? No. Entonces... Yo las amo así, tal y como son. Regresa donde estábamos. Yo este... Regresa donde estábamos. Tus hijas no serían quienes son ahorita si no hubieran venido de las personas con las que tú te involucraste. Lo que tienes que hacer no es arrepentirte de lo que sucedió. Ahí ya no hay nada que hacer. Ya trabajar en lo que tenemos ahorita. Y yo te voy a decir algo y de corazón te lo digo y se los digo a ustedes también. Lo que son, son grandes seres humanos. Y no importa por dónde hayan pasado. Para mí al menos no importa en el sentido de... No es que no me interese. Ay, sí, qué bueno. No. O que no me duela. Por supuesto que me duele. Pero no tenemos por qué agarrarnos solamente, anclarnos de ahí. No se lo merecen. No se merecen estar ahí. Rosy, es que yo ya le he dicho a mi mamá que ya... Que nosotras podemos solas, que no necesitamos a ese hombre con el que está ahorita. La maltrata, la humilla. ¿De qué forma? Verbalmente. Yo no sé por qué sigue con él. De hecho, esa es mi molestia con mi mamá. Que deja que la humille, la maltrate. ¿Por qué? ¿La unices, verdad? Sí. ¿Te ha golpeado tu pareja? Anteriormente sí, hasta que el día que ellos, entre mis tres hijos y mi yerno, se le pusieron a él al brinco porque... ¿Te defendieron? Sí, me defendieron. ¿Sacaron la cara por ti? Sí. ¿Cuándo dices anteriormente, hace cuánto tiempo fue? Hace tres años. ¿Y sigues con él? Sí. ¿No me digas que estás enamorada? No. ¿Y por qué sigues con él? Pues... Es que yo, Rocío, yo ya le dije que la... Yo ya le dije a mi mamá que lo deje, pero no quiere. ¿Pero por qué? No quiere. O sea, si no estás enamorada y si te ha agredido no se lleva con tus hijas, tus hijas no se llevan con él, ¿tú lo mantienes? A nosotras nos quiere correr porque no pagamos la renta. No, yo trabajo para mis hijos, para mis hijos, inclusive ahorita mi hijo está pagando su visitaxi y cuando él no puede dar los pagos yo le ayudo a ellas, cuando tengo dinero me las llevo a comer... Unice, sigo sin entender qué haces con él, a ver, a ver si lo entiendo, porque quizá me llegue algo a la cabeza, conociéndolo, producción, adelante con Óscar, lo quiero conocer. Las hijas de Unice son una carga para mí. Con el pretexto de quererlas proteger, las he hecho unas inútiles, ahora hasta los maridos tenemos que mantener. Yo me siento a gusto como Unice, pero lo que no me tiene contento es que siempre está intentando quitarse la vida. Bienvenido, ahí está la escalera. Ay, perdón, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo que se desinfló? No, sino que es puro chisme lo que dicen estas niñas. ¿Cuánto pesa Noemí? ¿Cuánto pesa Noemí? ¿Cuánto pesa Noemí? ¿En kilos? ¿En kilos? Pues la verdad no. Ni idea. ¿Y Beatriz? Beatriz tiene, bueno, en su edad tiene 20 años y tiene 18 años. No, 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 ¿cuánto pesa? La verdad no, no tengo idea. Ah, ya decía yo. Es que usted dijo, ya estoy cargando, dije, ah, chivo, pues cuánto pesa, ¿no? Estarán muy ligeras como para que las esté cargando. Estoy cargando más que nada con sus maridos. No, no estás cargando porque yo trabajo para apoyarte. Trabajamos los dos mujer. Pero yo trabajo más y aparto más que... ¿Por qué mujer? ¿Por qué mujer? Porque siempre he hablado con ella, siempre he tratado de hacerla que entienda. ¿Cómo? ¿A golpes? No, a golpes no. No, nunca la he golpeado. Soy agresivo y agresivo. Sí, sí, la he golpeado. ¿La ha golpeado, sí o no? No entiende y lo seguiré haciendo hasta que no entienda. ¿Usted entiende a golpes? No sé quién le quiere entrar. Pues no sé, en el reclusorio, si va a dar allá, pues a lo mejor, ¿alguien en el reclusorio que le quiera entrar con Oscar? Porque digo, aquí no los permitimos. En mi vida no se permiten. A mí no me gusta la violencia. Pero quién sabe si usted, siguiendo por esos pasos, ¿dónde vaya a quedar, señor? Aquí las cosas como son. Sí, pues como son. Lo que le digo, pues que aleje a esas chamacas de la casa. No, más bien, ¿por qué no se aleja usted? Pues ¿por qué me voy a alejar? Pues yo estoy pagando la renta. ¿Por qué? Es lo que hago, mantengo la renta. A ver, señor, señor, ¿por qué se tiene que alejar? Se lo voy a decir después de la pausa comercial. Y ni siquiera yo se lo va a decir un abogado. ¿Está de acuerdo? ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? Tengo tres. ¿Y usted violenta a sus hijos? En una ocasión, no, no violento, pero pues sí tomaba yo, me drogaba y pues por eso me corrió mi esposa de mi casa, por lo mismo, por agresivo. Y se encontró con el Mice, que lo deja hacer lo que se le pega a la gana. No. Bueno, lo dejaba. No me deja. Lo dejaba. Sino que simplemente es que no entiende el hecho. A ver, Oscar. Oscar, ¿usted entiende a golpes? Pues a lo mejor así me enseñó la vida porque fui maltratado también. Desgraciadamente viví la vida mal con mis padres. Porque la vida le enseñó a tratarlo mal, usted va a tratar mal a los demás. Mira que tiene mucho que aprender, ¿eh? Voy a la pausa comercial. Regreso para saber qué tiene que decirle Mario en cuestión legal a un hombre que está viviendo con una señora, sus hijas, los yernos y está ejerciendo violencia. ¿Quién tendría que salir de ahí? ¿Quién cree usted público que tendría que salir de la casa? Los leo. Este es su programa y obviamente los leo. Y nada más, ojo, nada se ha perdido. Tenemos una sorpresa que puede cambiar el rumbo de la historia. De hecho, ya está cambiando y lo vamos a hacer que cambie. ¿Está de acuerdo? Regreso. Exacto. Habemos personas que a eso nos dedicamos y nos gusta. Igual lo hace Nora, lo hace Mario. Obviamente todos tenemos un empleo, ¿cierto? Y digo, ahí aprovecho para decirle sí. Que Nora, por ejemplo, puede dar consultas a través de Internet, Zoom o no sé si tan presenciales, pero sí lo haces. Y Mario también tiene su bufete y atiende, en algunos casos, obviamente da la asesoría y hasta se ofrece, como lo hizo hace unos momentos, que no unice para asesorarlos y llevarlos, ayudarlos, guiarlos para que puedan salir adelante, ¿cierto? Disfrutamos mucho lo que hacemos. ¿Saben por qué? ¿Tiene idea por qué? No. Porque rechazamos la violencia. Porque no estamos de acuerdo con las cosas mal hechas. Porque no queremos seguir permitiendo que las cosas malas continúen. Como si nada. Como si fuera... No, pues ya parte de la vida, ¿no? Entonces, Mario, ¿qué sucede cuando hay una persona que ejerce violencia en casa y que además ya lo admitió? ¿Qué sucede? Bueno, aquí es diferente la violencia que ha ejercido en contra de ellas, tanto de su actual pareja, puesto que aquí estamos tratando con un agresor pleno y derecho. Cuando existe un agresor en nuestra sociedad, solo hay una persona que se puede encargar de ellos y es la cárcel. Entonces, yo recomendaría en este caso denunciar las agresiones que ha habido. Esas agresiones, por el tiempo que han sido, no prescriben. Y más si estamos dentro de un vínculo social tan agresivo como lo es y explícitamente nos han dicho que soy un agresor. Por el tipo de expresiones que hemos visto, es una persona antisocial en la que no está de acuerdo con las reglas sociales. El valiente existe hasta que el cobarde quiere y normalmente la autoridad nos acompaña con eso. Yo recomendaría que en caso de que no quiera salir del domicilio, solicitar el apoyo a una patrulla y que los policías se encarguen, por supuesto sin agresión, de ir al Ministerio Público y denunciar este tipo de actos. Denunciar no es malo, al contrario, ayuda a muchas personas. Y salva vidas. Yo no sé si fuera del núcleo familiar, también sea una persona agresiva o una persona que se dedique a estar ameditando a las demás personas y haya quien les tenga miedo. Pero dentro de los reclusorios existe una mafia más fuerte, que es la ley del más fuerte. Y ahí no existe ser agresivo, existe obedecer. Entonces, me parece que este va a ser el camino a seguir. De nuevo, también les ofrezco acompañarlos a denunciar. Nora, psicológicamente las huellas. Sí, yo creo que son muchos puntos, quiero ser breve, pero retomarlos todos. Cuando hablan de que se puede denunciar y que esto no prescribe, me encanta que la gente lo escuche, Rocío, porque en la mayoría de los casos no se denuncian a tiempo. Es decir, no es lo común que a un niño de 5 o de 10 años se vaya y se levante la denuncia. Ya lo vimos aquí. Porque no estoy lista. Digo, si vamos con un psicólogo, el psicólogo va a dar que se vaya. Pero bueno, normalmente no. Y pasa esto, el cerebro es tan sabio que tiene mecanismos de defensa. Los niños y los adultos los tenemos, que son negar. Niego lo que está pasando. A mí no me pasó. Reprimo. Puedo reprimir el hecho. O también puedo, de alguna manera, aislar. Es decir, puedo contar la historia, pero no pasó tal como pasó. No fue tan grave. ¿Por qué? Porque me destruyo. Porque necesito sobrevivir. Y aquí lo estamos viendo con Noemí, donde dice, es que no recuerdo. Porque lo oculto, lo entierro. No quiero. Porque si sale, es muy, muy fuerte. Claro. Ahora, otro punto. Estoy viendo un desplazamiento de las hijas a la mamá. Es decir, desplazo este coraje que tengo porque no lo puedo sacar. Y entonces es, no es quién me lo hizo, sino quién me lo paga. Y otro punto importante aquí, en la palabra suicidio, el intento, la planeación. Aquí no es, muerto el perro, se acabó la rabia. No es así tan fácil. Si usted ama a sus hijas, si yo me mato, si yo me muero, no puedo solucionar la situación que vengo cargando. Y además se va a repetir en mis nietos o en mis nietas. Entonces, ojo con eso. No es quitarme la vida. Es decir, quiero matar este dolor que no me deja vivir. Hay que trabajarlo. Se puede sanar. Para eso estamos aquí. Para poder sanar ese dolor. Ahora, ¿cómo vamos a sanar una relación y cómo vamos a hacerlo entender a usted, Oscar, que no es su lugar? O sea, ustedes no tienen amor. Mire. Eunice dice que no lo ama. Ah, sí. Y usted tampoco. Pues sí, sí, sí siento. Sí es sentido. Tú no sabes. ¿Qué sientes? No, no la amas. En los cinco años que no has estado con tu madre, ustedes no saben nada. No la amas, porque si no, no la maltratarías. Mira, yo no la maltrataría. No, una ocasión sí le llegué a golpear y lo reconozco, porque soy hombre y lo reconozco. Sí, pero tú no sabes cuántas veces, cuántas veces su madre ha intentado ahorcarse. Ha intentado ahorcarse. Cuando yo llegué a la casa, ¿sabes qué hago? Oscar. Cuando voy a trabajar, no se imagina, yo no trabajo tranquilo, porque tu madre, cuando llego, ya está arriba de una silla con su madre. No hay razón. Oiga. Ahí se ve lo que les importa a su madre. Acá estoy. A mí sí me importa. Y no sé nada de ella. Ahí se ve, se ve a hablar con ellas. Ahí se ve. A eso venimos. Pero quiero hablar con usted. Por eso, yo estoy hablando, no me dejan hablar. Y no me hagan que me levanta la voz. ¿Cómo quiere que yo me exprese? No tiene que gritar. ¿Usted no tiene que gritar? ¿Me hacen en cabrón también? ¿Perdón? ¿Me hacen en cabrón? Qué buen francés. ¿Cuántos idiomas practican? ¿Me hacen en cabrón? ¿Qué quiere hacer? Sí. A mí no van a intimidar que la policía. A mí no van a intimidar. Le baja dos rayitas a su lenguaje y a lo demás. A mí no más que respeten a su madre. Es lo único que quiero. Oscar, ¿respeta usted también el foro o lo vamos a sacar de aquí? Así de sencillo. Hágale como quiera. ¿Perdón? Hágale como quiera. Sígase comportando así y con mucho gusto. Tengo a seguridad aquí, listísimo para acompañarlo a la puerta. Pero antes pasamos por una delegación. Usted me dice. Como quiera. Usted me dice. Como quiera. Señor, no sabe con dónde se está metiendo usted. Como quiera. No tiene ni idea. Como quiera. ¿Ok? A mí no me tiembla la mano, ¿eh? Sí, sí se pone aquí como se pondrá con mi mamá cuando están solos. ¿Qué vamos a hacer aquí, Eunice? Mira, imagínate nada más. Si en un foro de televisión se comporta así, no lo quiero ni ver en casa. A ver, Eunice. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. ¿Hasta cuándo cobarde y cuándo empezamos a ser valientes? Por eso te digo que lo... Sí, pero también... Bueno, sí tienes razón, hija, ¿no? Que ya también lo debo dejar. ¿Por qué no es como la basura de sus maridos? ¿Se calla, por favor? ¿Por qué no nos dejan? ¿Se calla, por favor? ¿Por qué no los dejan? ¿Por qué no los dejan? ¿Por qué no los dejan? Oscar. ¿Por qué si ellos aportan? Oscar. Es cierto, no son huevones porque sí aportan en la casa. Son huevones porque yo me doy un pato en mi... No es cierto. No es cierto. No es cierto. Se va a comportar, por favor. ¿Se va a comportar o no? Por eso le hacen lo que le hacen a la señora. Última oportunidad. Por eso le hacen lo que le hacen. Última oportunidad. Sí o no se va a comportar y va a moderar su lenguaje. Cobarde. Cobarde. Ok. Seguridad, por favor, lo acompañamos. Primera vez que saco a alguien del foro. Lo acompaña, por favor. Adelante. Muy merecido. Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Pues, le voy a pedir que se vaya de la casa. ¿Pero ya? Sí. Ya, porque lo que sigue, no quiero ni pensarlo. Es más, cancelado. No, ni siquiera quiero pensar en ello porque no lo quiero atraer. Fíjate nada más, Eunice. Aparentemente, y lo voy a decir así, porque es aparentemente, tanto Beatriz como Noemí, te rechazan. No te rechazan. Te aman más de lo que te puedes imaginar. Tanto te aman que han regresado a la casa y han tenido que aguantarse ver las humillaciones, el léxico que tiene el tipo, porque la verdad, o sea, le salen como viboritas de la boca, ¿no? Y eso no es un caballero. Cada una tiene que trabajar en lo que les está doliendo. Tienen que unirse como familia, Eunice. Por favor. Eso es lo más raro, que mi hijo conmigo es así de agresivo, ¿no? Pero con sus hermanas, no. A sus hermanas las cuida, las protege. Solo es conmigo. Quizá, y a lo mejor estoy equivocada, pero puede ser que acierte. Quizá lo que tu hijo te quiere decir con actitudes y con acciones es porque no te lo puedes decir con palabras y como te lo están diciendo tus hijas. Quizá tu hijo lo que te quiere decir es no permitas más violencia y faltas de respeto en tu vida, mamá. Porque lo único que nos has tú entregado o demostrado a tu manera de entender y ver es amor y cuidados. Ahí está tu traducción ante tanta violencia. Pues nosotros... La violencia también es una forma de expresión y de comunicación. Perdón, Rocío, nosotras ya le hemos dicho que ella no necesita un hombre para que podamos salir adelante. Las tres podemos salir adelante. Un hombre así, no. No. ¿Un hombre que sea realmente un hombre y que te ame? Sí. Por supuesto que sí. ¿Les puedo pedir un favor a las dos? ¿Te puedes sentar en medio? ¿Aunice? ¿Te puedes hacer más para acá? ¿Se pueden tomar de la mano? ¿Qué se siente? Amor puro. ¿Cómo van? Pues bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal la hermana? Pues ella es que ya tiene mucho tiempo que no nos vemos con mis hermanos. Porque nos separaron. A mí nos repartieron, me mandaron con mi tía, a mi otro hermano lo mandaron con otra tía, ya nos dejamos de ver. ¿Y con quién eras más unida? Con mi hermano y con mis hermanas. Así que yo cuidaba a mis hermanas mientras mi mamá salía a trabajar. ¿Conocen a sus tías? ¿Cómo? ¿A ninguna? A ninguna. ¿Cómo crees? ¿Es en serio? ¿Y todos viven? Sí, nada más uno. Y hay un hermano que tenemos desaparecido que mi tía metió al internado. ¿Cómo nada más uno? ¿Nada más vive uno? No. Ah. Viven, o sea, éramos siete mujeres y tres hombres. O sea, son diez, eran diez en total. Ajá, ya falleció uno. Uno está desaparecido. Ah, ok. Y el otro está en Estados Unidos. ¿Y el otro está desaparecido? Y el otro está desaparecido, en uno de los más chicos. ¿Y cómo se llama él? Federico Guzmán Villanueva. Pues a lo mejor nos está viendo, ¿no? Pues ojalá que sí. Yo he platicado mucho. ¿Cuánto tiempo tiene desaparecido? Pues desde que tendrá como unos 20 años que no sabemos nada de eso. Pues en una de esas está escuchando y está viendo el televisor, está viendo el programa y si nos proporciona una fotografía o algo de él, aunque sea de jovencito, ¿tiene? Cuando estaba niño. Solo cuando estaba niño. No importa. Cualquiera se puede identificar, ¿no? Y si usted conoce a alguien con este nombre, Federico. Guzmán Villanueva. Guzmán Villanueva. Por favor, que se reporte al programa o a Imagen Televisión. Si alguien lo conoce, ayúdenos para que pueda reencontrarse con sus hermanos, con su familia. Tiene familia y además, pues están deseosos de verlo, ¿verdad? Pues sí, porque ya no... Desde que nos separaron, ya no nos volvieron a juntar. Mi hermano Israel tiene como cuatro años que buscó contacto con nosotros. Él se encuentra en Florida. Yo le he dicho muchas veces que lo extraño, que me hace falta, que quiero, que quisiera que viniera, que nos diéramos un abrazo, que nos juntáramos todos los hermanos chicos o si se pudieran todos, aunque con los mayores, pero que nos juntáramos que... Pues a lo mejor para que sea la última vez o no sé, ¿no? ¿Cuál última vez? Ven, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos, Eunice? ¿Cómo te llevas con Lisbeth? Pues bien. ¿O no mucho? Pues es que tiene poquito que nos volvimos a encontrar. ¿Y? Y pues sí, hemos platicado, ¿no? Constante, nos hemos querido ver, pero como mi trabajo abarca todo el día porque yo de ahí tengo que sacar para... Yo doy una cuenta ahí semanal de cuatrocientos pesos. Sí, pero ¿hace cuánto que no la ves? Hace ya como veinte años. ¿A Lisbeth? Sí. Y dijo, hace poquito nos volvimos a encontrar. ¿Con Lisbeth? Sí. Sí nos encontramos, nos hablamos nada más por teléfono. Por teléfono. Ah. Pero en persona no. ¿Qué crees? Aquí está. Van a conocer a su tía. ¿Eh? Y que crezca la familia, ¿no? Adelante. ¿Ella es de las chicas o de las grandes? De las chicas. De las chicas. ¡Ay, Dios! Esos abrazos de familia, ¿verdad? Mira nada más. Veinte años, pero como lo que es la sangre, ¿no? Llama. Ahí está. Oye, a ver. ¿Cómo estás? Ay, bien, Rosy. Bienvenida. Emocionada. Oye, acércate, acércate. Tus sobrinas. No las vas a saludar. Oye, ¿se parecen, no? ¿Se parecen a la tía o no? ¿O soy yo? Sí, se parecen a algo, ¿verdad? Sí. ¿Se parecen a algo a la tía? Ay, perdón, perdón. ¿Son tera, casada? Soy casada, Rosy. ¿Hijos? Tengo tres hijos. ¿De qué edades? Tengo una de, bueno, es niño de 17 años, una de 11 y una de 7 años. ¿Y a qué te dedicas, qué has hecho todos estos años? ¿No lo platicas después de la pausa? Claro. Voy rapidísimo y regreso mientras te repones y agüita y todo este rollo, ¿no? Acércate a tus... Sí. ¿El programa cómo se llama? Acércate, Rocío, ¿no? Ahora acérquense ustedes, caray. Rocío, a tu lado. Voy a la pausa comercial. Regreso rapidísimo para continuar con esta historia que seguramente, no seguramente, tiene que tener un final feliz. ¿O usted, público? ¿Qué opina acerca de esto? Regreso, ¿eh? No se vayan. Ay, Dios mío. Estas vueltas de los programas son las que me gustan. A pesar de la tragedia y a pesar del dolor, ¿cómo el amor tiene que poder más, no? ¿Qué has hecho de tu vida? Pues... ¿Ha sido difícil? Ha sido muy difícil, Rocío. ¿Tanto como la de tu hermana y tus sobrinas? No tanto, pero sí, también me fue muy mal, Rocío. ¿También abusos? Por parte de mi primera pareja que tuve. Tuve muchos maltratos, golpes, gritos. Llegó el punto en el que ya no aguanté tanto. Me separé de... Qué bueno. ...de mi primera pareja. Estuve un tiempo sola, después ya llegó alguien más a mi vida. Y ahorita pues soy feliz, Rocío. Sí, tienes pareja, estás casada. Sí. Vives en amor. Sí. Y en armonía. Sí. ¿De él son tus tres hijos o solamente dos de ellos? Uno, el más chiquito. Sí. ¿De cuántos años dijiste? Siete años. O sea que, ¿ves cómo sí se puede volver a empezar? ¿Y ves cómo de pronto sí llega la persona correcta a tu vida? Y cuando no llega, hay que respetar los tiempos también, ¿verdad? Claro. Pues hay que trabajar mucho aquí y necesitamos de tu apoyo. Claro que sí. Para que te reencuentres con tu sobrina. Y bueno, no te reencuentres, te reencuentres con tu hermana y por supuesto se conozcan, conozcan a las sobrinas, ¿no? Sí, y a mis primos. Sí. Y a sus primos, exactamente. Y de ahí, ¿tú tienes contacto con los demás? ¿Con los demás hermanos? No, Rocío. ¿Con nadie? Con nadie, nada más con ella. Tuve contacto con uno de mis hermanos, pero igual ya después se desapareció y con la única que he tenido contacto es con ella. Bueno, pues ya poco a poco se irá caminando y ojalá que los podamos reencontrar, ¿no? Si no a todos, cuando menos a la gran mayoría. ¿Por quién empiezo, Nora o Mario? Nora. Sí, voy a decir esto que está fuerte, pero creo que puede funcionar. Ahora, hubo un agresor, ¿vale? Una persona que las agredió físicamente a cada una de ustedes. Pero esa persona agredió a una niña, a un cuerpo diferente, a una cognición diferente. Es decir, a quien agredió esa persona, hoy en ustedes ya no existe. Ya no tienen ni ese cuerpo, ni esa cognición, ni son unas niñas. Sin embargo, se siguen agrediendo. Entonces me pregunto, ¿quién las está agrediendo? ¿Ese agresor o ustedes mismas? Es importante, exacto. Hacer reflexión de decir, no puedo permitirte a ti, agresor, y a todos los agresores que están ahí sueltos, que sigan haciéndonos daño, que sigan haciéndoles daño. Y parte de esto es comenzar un camino de amor propio donde se empiecen a construir, a alimentar, y sobre todo sororidad, apoyarse, apoyémonos entre mujeres y permítanse comenzar una nueva vida libre de violencia. Mira nada más, esta es sororidad. Sororidad pura. Sin yo decirle nada, vino y también le agarró la mano y no se sueltan, Mario. Así nos deberíamos de hermanar todos, ¿no? Siempre. Hombres y mujeres. Siempre los mexicanos somos muy leales entre nosotros y siempre debemos apoyarnos. Y siempre habrá un mexicano en quien encontrar el apoyo. Yo les traje un material que se tienen que llevar a casa, es un violentómetro, sobre todo para que lo tengan en la entrada y sepan que cuando alguien, un hombre o una mujer en casa haga algo de lo que está aquí, las está violentando. Y no está bien. ¿Me dejas mostrar uno mientras tú entregas el otro? Este es un suicidómetro. En el caso de que alguna de las cuatro llegue a ver alguna de estas situaciones, hay que llamar a este número. Es una línea especializada para prevenir el suicidio. Si el suicidio existe, el Estado está fallando. Es muy importante que lo tengamos en casa, en la puerta de la casa, por si llega a suceder una llamada. Y si llegan a bromas hirientes, que si nos llegan a revisar el celular, que si llegan a decirnos algo en casa, es violencia y hay que sacarlo de casa. Ahorita hay que unirnos mucho. Deben de ser un núcleo de familia bien importante para poder denunciar y para salir adelante. Esa persona que estuvo hoy tiene que desaparecer. Es el causante de todos los niveles que están ahí. No me gustaría que en el futuro le hicieran algo y después se arrepienta. No me gustaría menos que en el futuro le causaran daño a sus hijas solo porque usted lo permitió. Ese señor no puede regresar el día de hoy. ¿Le gusta? Sí, gracias. Hecho. Pero hay que hacerlo. Sí. Porque el consejo está dado y el apoyo está dado y está el ofrecimiento para acompañarlas, para guiarlas. ¿Así como están de la mano? O sea, es una persona preparada, buena, responsable y al servicio de todos ustedes. Ayer yo estaba chateando con él para otros asuntos y eran las casi 11 de la noche. Y le digo, perdón por contestarte hasta ahorita, pero yo a esa hora su servidora se desocupó. Y me dice, no hombre, yo estoy chambeando y me manda el violentómetro. Dije yo, Dios mío, de verdad que gracias por traerme esos ángeles aquí porque para eso está este foro, para buscar soluciones y ayudarnos los unos a los otros. Existen los ángeles en la tierra, mire, ahí tengo dos. Y ustedes mismos, porque su historia va a servir para cobijar a muchas otras que están ahí en casa. Verán si no. Así que si nos lo permiten, pues le vamos a acompañar en todo este proceso. ¿Les parece? Sí. Oye, ya tengo un reclamo. No se abraza a tu madre. Esto es lo que más llena estar aquí. Esto es por lo que vivimos todos los días, respiramos todos los días. Es un proyecto que fue creado con amor y para el servicio de todos ustedes. Hay un ángel allá arriba que estará muy satisfecha de todo esto que estamos logrando. No te estoy fallando, Nanis. Que todo lo bueno te siga. Te abrace. Que permanezca contigo. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. A trabajar mucho. Ok. Gracias.